...presente, muchas gracias, un año más, al compañero Jorge Fon, que está presente, subsecretario del municipio, gracias por estar, gracias a Jorge, a su esposa, Fonky, gracias. Bueno, compañeros, como siempre, esta CGT, como hace muchos años, viene realizando homenaje de toda característica, fundamentalmente para repudiar este asesinato brutal que ha sufrido nuestro compañero, como dijimos recién, un símbolo de la lealtad peronista, un crimen que todavía no ha sido resuelto. Ojalá la justicia pueda dar con las personas que perpetraron este terrible hecho, fundamentalmente porque fue un ataque directo a todos los trabajadores y fundamentalmente al líder de nuestro movimiento, que es el general Juan Domínio Perón. Así que, nuevamente, la CGT, los trabajadores, todos los compañeros, los peronistas, repudiamos y siempre van a estar acá, siempre. Y el compañero José Ignacio Rucci jamás se había olvidado por el pueblo argentino ni por los trabajadores. Como dijo, vuelvo a reiterar, aunque parezca nuevamente, incansablemente, vamos a decir que Rucci es el símbolo de la lealtad peronista. Así que, bueno, compañero, ahora le vamos a dar la palabra al compañero Carlos Costello que haga uso de la palabra para ofrecernos su discurso, para homenajear al compañero José Ignacio Rucci. Gracias, eh. Bueno, gracias, gracias Pocholo, gracias por invitarnos también. Vaya una paradoja, ¿no? La mayoría de los que estamos acá no lo conoció Rucci. Y eso pesa porque la historia va cambiando en alguna medida y cambia cuando cambia la persona, la historia. Lamentablemente, a mí me tocó vivir, siendo muy joven, eso que se llamó la época del plomo, donde compañeros de un lado y del otro, y en nombre de Perón, nos cagábamos a tíos por una cosa o por otra. Y siempre en nombre de Perón. Lo cierto es que el asesinato de Rucci significó algo más que un asesinato cualquiera. Esto no fue un asesinato cualquiera. Fue un asesinato premeditado para, como dijo el mismo general Perón, cortarle las patas. Esas patas que sirvieron de paraguas y esa foto que recorrió el mundo, que recorre el mundo cuando Rucci lo recibe en su eh... vuelta a la patria después de 18 años de exilio. Lamentablemente, todavía está este crimen sin esclarecer como otros crímenes, también de la misma época, sin esclarecer. Nosotros estamos acá porque nos convoca la lealtad. Esa lealtad se llama hoy José Ignacio Rucci y se seguirá llamando José Ignacio Rucci. ¿Por qué? Porque es la lealtad llevada a su máxima presión que es la de entregar la vida por una causa y por un pueblo. Así que yo agradezco a todos los compañeros. Un saludo muy grande. El compañero secretario general nuestro no pudo venir porque está enfermo. Él estaba también invitado. Y bueno, agradezco estar acá entre todos los compañeros. Gracias. Gracias a todos por tus palabras en nombre de la UROM. También está presente la compañera Judith Ojeda. Quiero agradecer nuevamente a todos los trabajadores. Por favor, un apoyo para ella. Candidata nuestra. A todos los trabajadores de prensa. También, este... Gracias por estar acá. A todas las compañeras y compañeros. Bueno, en este caso para darle un cierre a esta actividad nos va a ofrecer la palabra el compañero Sergio Jamburu que es concejal del Frente para la Victoria. Es presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria. Es secretario general de los trabajadores de la sanidad. y también es nuestro secretario general de nuestra CGT. Para él pido un fuerte aplauso para que le ayude a este... Un fuerte aplauso, compañeros, a nuestro compañero secretario general, Sergio Jamburu. Vamos a dar la palabra. Bueno, gracias compañeras, compañeros. Gracias. Gracias. Y yo no puedo, en este caso, también recordar que hace muy, muy, muy pocos días se fue alguien que era dirigente de la UU, que fue mi maestro, que es el compañero Belén, por lo que tuvo un gran aplauso por su militancia, por su proceptoría, y por su vida de bien. Y en este momento, donde justamente la patria pasa por unos momentos complicados, duros, donde nos enseñan muchos derechos y justamente han que ir a morir por más, yo no puedo dejar de expresar que nos han llamado, tal vez, creo que de distintos nombres, a todas las tribus sindicales, cariñosamente hablando. Porque hemos tenido acertos, pero hemos tenido errores. Y ya no importa si fuimos alcohones o palomas, ya no importa si fuimos de los 15 o de los 25, ya no importa si nosotros fuimos de Brasil o fuimos de la Zopardo, o fuimos de los grupos de los 20, ya tampoco importa si nosotros fuimos de los grupos solidarios, del nuevo autorio Ocasia, si nosotros fuimos rebeldes, o si nosotros fuimos del movimiento sindical peronista, o fuimos subalvinistas, o fuimos orteoxos, o fuimos de los jóvenes brillantes, ya no importa, compañeros. Luego, luego fuimos barriolobistas, fuimos independientes, fuimos del Maza, fuimos de la corriente federal todos los oboyanistas. Pero hoy la historia nos viene a cobrar un cheque y ese cheque tiene que tener fondos. Fondos por este momento que tiene la historia que va a ser un quiebre, a favor o en contra nuestro. Y ese cheque querido es justamente la doctrina, los principios y la militancia que todos supimos conseguir. cuando muchos compañeros fueron asesinados, como fue Ruchi, como fue Tróster, no destacado, como fue Gatos Mí. Todos los compañeros que odieron la vida por la justicia social en la Argentina, como tantos nosotros que no los conocimos. y esa tarea militante que aquí tenemos el logado, tenemos que realizarla, tenemos el gran deber moral, el gran deber porque somos dirigentes gremiales y porque somos peronistas. No puede ser que haya compañeros nuestros que hayan justamente votado también. Algo también nos hemos equivocado. Por eso tenemos que votarnos. No puede haber laburante que vuelva a votar a este gobierno. Este gobierno viene por los compañeros colectivos, por la ley del contrato, viene por la seguridad social y viene por el modelo sindical argentino y peronista. ¿Cómo se verían ustedes denunciando a solas con el patrón? Por un plato de fideos, compañeros. Por ese motivo. Porque hemos sobrevivido a todo. Distintos gobiernos, dictaduras. Nos han tratado de un montón de otras cuestiones. Pero la única realidad es que nosotros siempre estuvimos al lado de los trabajadores. Siempre al lado de los humildes. Por eso es muy necesario que todos tenemos conciencia que tenemos una una coyuntura que pasar y tenemos que salir lo mejor desde ya parado posible. Y luego habrá otra tarea titánica que es la innovación y la reproducción del peronismo. Nadie puede faltar a esa cita con la historia.